Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Lo matarán y el tercer día resucitará Y ellos quedaron muy apenados Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores del impuesto del templo Se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece Simón? ¿De quién perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro le respondió de los extraños, Jesús le dijo Eso quiere decir que los hijos están exentos Sin embargo, para no escandalizar a esta gente Ve al lago, échale al suelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca Encontrarás en ella una moneda de plata Tómala y paga por mí y por ti Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos, esta comparación así bastante extraña ¿Verdad? Que nos parece Jesús, está hablando de los impuestos Hay que pagar, no hay que pagar ¿Quién es el que tiene que pagar? Se refiere verdaderamente, ¿verdad? A la libertad de los hijos de Dios Es decir, a nosotros A quienes tenemos que pagar o no pagar Si todos, al final de cuentas, somos hijos de Dios Entonces, más bien está hablando De todo lo que significa también una esclavitud Del hombre sobre el hombre Los extranjeros son los que tienen que pagar Los hijos no pagan Pero entonces quiere decir que los hijos están exentos Añandegua lleva peñandillara a igual añanderu Pero claro, no se está refiriendo, queridos amigos Simplemente al aspecto monetario, monedito, monedita Eso ya queda en nuestra organización, ¿verdad? Ahora, en nuestro tiempo, en nuestro mundo Nosotros nos organizamos a través del dinero Y cada vez también va cambiando más, ¿verdad? Una tarjeta, transferencia, andeguaima, y ya todo Todas esas cositas No sé, dentro de mil años, ¿cómo sería? Si es que existe todavía el mundo Dentro de diez mil años Si van a utilizar o no van a utilizar Todas estas cosas que nosotros hoy estamos utilizando Pero eso queda, como le estaba diciendo Como una cuestión secundaria Aquí se refiere, entonces, a la libertad de los hijos de Dios ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente, entre comillas, tenemos que pagar? ¿Impuesto a quién tenemos que pagar? En realidad no podemos ser esclavos de nadie Pero entonces, se dan cuenta que ese milagro, entre comillas Nos está haciendo entender Es como una crítica Que Jesús mismo está haciendo A todo lo que significa esclavitud Eso que nos ata a nosotros Y hace que nos volvamos unos dependientes de los otros Y por eso le dice Eso quiere decir Que los hijos están exentos Los hijos están exentos En una libertad de los hijos de Dios Nadie puede estar dependiendo del otro Nadie puede ser esclavo del otro Todos tenemos que tener las mismas posibilidades Todos tenemos que caminar en la misma libertad Y todos tenemos que entonces caminar en esa dignidad de los hijos de Dios Eso quiere decir que los hijos están exentos Pero sin embargo Para no escandalizar a esta gente Es decir Para decirle Mira, nosotros estamos lastimosamente viviendo Una situación de dependencia Entonces no hay que escandalizar Porque si no Ya podéis ver Entonces para no escandalizar Ella ponte Ve al lago Échala en sueno Toma el primer pez Que salga y ábrele la boca Encontrarás en ella Una moneda de plata Tómala y paga por ti y por mí Es decir Que es la misma naturaleza Es el mismo don de Dios Son las riquezas que Dios mismo nos ofrece Hasta en lo más recóndido Hasta en lo más difícil O hasta en lo más sencillo Que nosotros encontramos siempre Todo está Para la libertad De los hijos de Dios Y entonces Se insiste aquí Y el autor sagrado Quiere insistir en este detalle Como hijos E hijas suyas ¿Verdad? Nosotros Como cristianos No tenemos que andar Pagando Por los bienes Que Él nos da Quiere decir eso Todo está Al servicio del hombre La naturaleza La vida Somos nosotros Quienes tenemos que administrar Somos administradores De esta gracia de Dios ¿Cómo lo estamos administrando? Lo administramos de una manera muy egoísta Lo administramos simplemente Para nosotros Sometiendo a los demás Explotando a los demás Entonces Veamos Cada uno tiene que mirar ¿Verdad? Cómo andamos por casa Porque todos De una o de otra manera Siempre Estamos como queriendo Parece Hacer dependiente al otro Es como que le queremos Someter al otro El otro que tiene que estar Ah ¿Cuánto cuesta esto? ¿Verdad? O ¿Cuánto te puedo regatear? O incluso ¿Cuánto te estoy robando? ¿Verdad? Entonces queridos amigos Esto es muy importante Los hijos de Dios Tienen que estar En la libertad Y entender Que toda la naturaleza Que todo lo que Dios Ha puesto En nuestra vida Es Para nuestra felicidad Recuerden también Que en Génesis Capítulo 3 Cuando nos habla De la caída Cuando El hombre primero Se defiende de Dios Es la mujer Que le pusiste A mi lado La que me hizo Pecar La mujer Dice la misma cosa Es la serpiente Que tu Señor Me pusiste a mi lado Me hizo pecar Es decir Nosotros estamos Siempre culpando Y queremos Echar la culpa Sobre la misma naturaleza Entonces hoy La palabra del Señor Nos hace reflexionar Y nos dice Bueno Pedro Vete Para no escandalizar Toma allí De la misma naturaleza Encontrarás En ese pez Una moneda de plata Tómala Y paga Por mí Y por ti Que así sea Que así sea Tómala 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 Tómala